La verdad es que es muy grato para todos nosotros la presencia de ustedes y bueno, el acompañamiento de esta noche y para este nuevo proyecto. Además, queremos agradecer infinitamente a toda esa gente, vecinos, que incitaron de una manera y de otra para que yo sea, pueda resaltarlo con varias charlas que tuvimos en distintos barrios, me llevó a la inquietud y bueno, si quería ser partícipe de esto y bueno, encabezar la lista y la verdad que bueno, les agradezco porque me convencieron y la verdad que igual uno tiene mucho para dar y para colaborar por la ciudad. No hay que pensarlo tanto, hay que animarse, hay que comprometerse y dar el sí, porque hay mucha gente y mucho potencial en San Carlos para que personas, digamos, puedan dar un montón de cosas, de brindar a la sociedad y no estar siempre preguntando sobre las mismas personas o sobre los mismos propósitos. Hay muchas cosas para hacer en San Carlos y bueno, de ahí nace mi preocupación y mi ganas para poder comprometerte y bueno, acercar este compromiso. Gracias a Dios, bueno, contamos con el apoyo de varias personas, comercios, empresas que apoyan esta propuesta, esta alternativa y que quieren cambiar también un poquito la situación local que estamos viviendo. Así que también a todo eso agradezco. Además, bueno, estamos ansiosos y muy contentos por la aceptación que tuvo el partido en la localidad, en la comunidad. Gracias a Dios, una comunidad china, que bueno, nos cruzamos en todos lados, si no estamos haciendo beneficio para una institución o para otra, pero nos conocemos y dialogamos. Y la verdad que eso está bueno porque te hacen llegar y bueno, a uno le llena el alma, todas las muestras de periño y de afecto por este nuevo partido y este nuevo compromiso que aceptamos todos. Así que también gracias a ellos por esas palabras de apoyo y bueno, también contarles que estamos, además de contentos, estamos ansiosos, muy ansiosos porque ya queremos tener nuestro agonismo acá en San Carlos Centro con este nuevo partido que se llama Alternativas a San Carlos Centro. Bueno, mi nombre es Ariel Renaudo, pelado Renaudo, más o menos cualquiera, me conocen más así, pero bueno. En fin, yo soy técnico en higiene y seguridad laboral, hace cuatro años me recibí, trabajo en forma privada y bueno, tomé la decisión de ser partícipe de este nuevo proyecto y encabezar esta lista, que se llama Alternativas a San Carlos Lindo. Nada de nombres raros, solamente Alternativas a San Carlos Lindo. Trabajé durante nueve años en la municipalidad, hace en julio pocos meses que dejé de trabajar en la municipalidad, siempre estuve en distintas secciones, siempre traté de hacerlo de la mejor manera, con mayor decoro y responsabilidad. Independientemente de la gente que pueda llegar a estar el jefe de cobia con el turno, mi trabajo siempre fue de la mejor manera y profesional. Vengo de una familia donde nos gusta colaborar y participar del trabajo de instituciones deportivas, religiosas, sociales. Es lo que le quiero transmitir también a mi hijo y a mi familia, de colaborar y que cada uno tiene que tomar un rollo, un protagonismo cuando se involucran en una institución. Para el bien de estas y para el bien personal también, porque eso ayuda a que todos nos animemos de poco, tengamos otra forma de ver las cosas y podamos ayudar en cualquier ámbito. Bueno, el grupo de trabajo y la lista, me gusta hablar del grupo y el grupo de trabajo, tenemos solamente... Hola, hola. Tenemos la lista, tenemos partido, tenemos autoridades, tenemos grupo de trabajo, que están compuestos por personas de San Cardín, distintas edades, distintas profesiones, de distintas ocupaciones, religiones también, de distintas religiones, porque tenemos gente que tiene otras religiones, también se comparten, y hasta distintos saberes políticos. Como hay un ejemplo de otros chicos que son en forma independiente, como en mi caso también, no estamos ni ligados ni estamos seleccionados a un partido, pero sí, tenemos ese compromiso de querer ver lo mejor para la ciudad. Acá no depende de quién sabe más de política, de quién estuvo más años, o quién, digamos, es solamente el compromiso de aceptar, de trabajar por el pueblo. Como dije anteriormente, es una ciudad chica, nos conocemos todos gracias a Dios. Y bueno, así que, este grupo, este grupo, son las que me acompañan, en la lista, y en el grupo de trabajo, todos hacen que sea un grupo intergenio, un grupo multidisciplinario, donde cada uno aporta, desde su rincón, y de su experiencia, y de su actitud de edad, aporta ideas, y bueno, de todos. Hola. Hola. Hola, hola. Y bueno, todo esto hace que nosotros que estemos como grupo, que compartimos nuestra experiencia, y la idea es que todos tenemos la misma visión y el mismo objetivo, que es trabajar por y para la comunidad, con una visión, y trabajo en equipo, como lo venimos haciendo. En ese equipo de trabajo, que está dispuesto por un montón de personas, que gracias a Dios se sumaron en este último tiempo, la verdad que es muy importante que estamos, en ese equipo de trabajo, cada uno tiene un particular, que lo está desarrollando, que van a ser los ejes de campaña, por eso todos están trabajando sobre un tema en particular. Más adelante, en las próximas notas que hagamos con la prensa, vamos a estar profundizando sobre esos ejes fundamentales de campaña que tenemos como grupo, y como equipo de trabajo, pero que rondan sobre salud, educación, mejor trabajo de la cultura, y obviamente la seguridad, que hoy es un tema muy fundamental, y tenemos que ser muy cautos, a la hora de hablar del tema de seguridad, porque hay mucha gente que lo está pasando mal en este momento, y ha perdido bienes, ha pasado mal momento, entonces bueno, nuestro equipo de trabajo, está preparado para trabajar en equipo, con el resto de la votación, con el resto de los partidos políticos, pero esto lo solucionamos antes de todos. Más adelante, entonces vamos a estar estallando sobre todos estos temas. que hay una forma nueva de hacer política, de hacer una buena y sana política, que es posible, tratando con respeto a las personas, a las instituciones, a las distintas comisiones, no imponer, imponer, queremos diálogo, queremos tener un diálogo, un diálogo democrático, un diálogo para llegar a tener un consenso con la gente, y con nuestros padres que nos están representando, y las cosas que se hacen bien, obviamente se hacen muchas cosas que se hacen bien, seguir manteniendo las cosas, y las cosas que no suman, para dejar de hacerla, buscarle la vuelta, para modificarla, y encontrar un sentido a ciertas cosas, que podemos dar una solución, si se trabajaría en equipo. Entonces eso es lo que nosotros queremos brindar, desde la lista, desde el equipo de trabajo, que estamos dispuestos al diálogo, al compromiso, a trabajar con la gente, no se olviden de la función del concejal, que la función del concejal es el diálogo permanente con la comunidad, plasmar y poder materializar, todas las ideas que tengan los distintos barrios, según el ámbito de cada uno, y poder plasmarlo, poder generar normativas del consejo, presentarlas al municipio, para que se aprueben. Y si no se aprueben, dame el curso, y la información correcta a las personas, no confundir. Hoy el consejo hace ya 10 años, vamos a decir que perdió, o sea, perdió, quieren denigrar al consejo, y hacerlo perder valor. Y yo diálogo personalmente, también me ocupo para generar y darle ese valor al consejo, esa apuesta del valor, y mantener informado a la comunidad con mensajes claros. Bueno, me acompañan, me acompañan en la lista, personas que, bueno, valoran un montón, por la forma de ser de cada uno, pero no solamente por eso, sino porque cada uno tiene un objetivo, por luchar en sacarlos, y un objetivo y una visión, que es la que nos compartimos todos. Me acompañan en la lista, me acompañan en la lista, Elina Terizotto, Iván Ibarra, que no vino por una cuestión laboral, a un poco momento, pero agradezco la presencia de toda la familia que se acercó. Me acompañan, me acompañan Rosana Rubani, me acompañan Valentín Gessner, y Susana Chabarino. No sé si alguien quiere decir algunas paraditas. Bueno, ¿cómo no voy a decir palabras? Primero, buenas noches, y reitero el agradecimiento a todos los que están presentes, hoy, y desde hace muchos, muchos meses, desde que comenzó el trabajo en equipo, es un equipo que se va conformando, como todo equipo, porque también, gracias a Dios, hay un montón de personas que se están sumando, y están aportando desde su lugar, así que gracias a todos en ese sentido, y aparte del agradecimiento, en mi vida que me conoces hoy, muy agradecida, también decir, soy un poco sensible también, también decir que estoy muy orgullosa, de formar parte hoy, de este equipo, y muy segura, siempre uso la frase de que el convencido convence, y estoy realmente convencida, del lugar donde estoy, voy acompañando a todo este equipo, siendo parte de ese equipo, porque creo que críticas, podemos hacer miles, miles, palabras, de actividad, pero no todos somos los que nos atrevemos, porque en esta ciudad, es atreverse, a involucrarnos, y lograr transformar la ciudad, una ciudad que es de todos, de hecho, soy concejal en función, y trabajo por, con la comunidad, no es solamente trabajar por y para, sino también con, y este equipo es lo que me está demostrando, la importancia de trabajar con los demás, y no solamente por y para los demás, que hay una gran diferencia, porque en ese cono, es donde se da el diálogo, donde se dan licencios, también hay consenso a veces, pero lo importante es, que todos trabajemos con un objetivo, con un objetivo no, muchos objetivos en común, en este caso a corto plazo, para estas elecciones legislativas, pero siempre, 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 con la mirada a largo plazo, principalmente en la primera instancia, para el 2020, seguir conformándonos como equipo, y poder lograr, ojalá ciudad que nos acompañe, a la gestión, porque como bien decía Ariel, quien estoy orgullosa de estar acompañando, en estas elecciones, él muy bien decía, el trabajo legislativo, así bien es maravilloso, quienes tenemos la suerte, de haberse elegido en estar trabajando ahí, es maravilloso, pero también tiene sus limitaciones, son poderes diferentes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, y claramente, una de las principales, es ser el canal de diálogo, entre la comunidad, el poder ejecutivo, o el departamento ejecutivo, y cuando hay trabas, o directamente no hay diálogo, de ningún tipo, ni siquiera me atrevería a decir, diálogo participativo, no hay diálogo, es muy difícil, de significar el trabajo, y el producto ejecutivo. Entonces, por eso agradecer una vez más, el acompañamiento, realmente, cada uno de los que estamos acá, y los que no estamos acá delante, que son muchos más, nos capacitamos, venimos de formaciones diferentes, y seguimos capacitándonos constantemente, porque creemos que San Carlos, es una ciudad que puede muchísimo más, que tenemos muchísimo, para explotar, a hablar de mal y pronto, lugares para resignificar, y creo que eso le daría, como muchas veces en las redes, se escucha, le daría vida a nuestra ciudad, una ciudad que parecería, y es triste decirlo, que vamos muriendo de a poco, porque la parte de la cultura, falta un montón, en realidad hay, pero falta de certificar, un montón de cuestiones, y yo creo que como equipo, no creo, me corrijo, estoy segura, lo vamos a lograr, pero bueno, es muy importante este paso, esta, perdón, en decisiones legislativas, porque el acompañamiento del Consejo, donde se propone, justamente, es fundamental, para que ustedes, también como santarlinos, de verdad, de forma genuina, conozcan las ideas, que nosotros tenemos, si bien somos, tres concejales, o ellas del Partido Alternativo de San Carolina, que estamos trabajando, muchas veces, se desconocen, en general, cuál es el trabajo legislativo, qué es lo que presentamos, podemos publicarlo, podemos hacerlo conocer, pero no porque la gente, no entienda, porque no quiere, porque a veces, no se llega a conocer, y eso es algo importante, que como equipo, tenemos claro, jamás, pero jamás, subestimar a ninguno de ustedes, ni de los presentes, ni ninguno de la sociedad, porque, saben más de lo que uno cree, y eso de subestimar, o tergiversar información, o lo que es peor, desinformar, es lo primero que vamos a sacar, de la base, de cualquier tipo de gestión, o gobierno. Buenas noches, Ana Romani, aceptar, formando parte de esta lista, porque creo, quiero, un cambio, para sacarlos, y trabajando juntos, en equipo, podemos lograrlo, gracias, por, por formar, formar todos juntos esta lista. Yo soy, Susana Chabarini, la mayoría me debe conocer, como la Negra Chabarini, creo que algunos, me hubieran sabido, cómo me llaman. Bueno, yo, este, ejercí, la docencia, como 12 años, y después, por cosas de la vida, me he dedicado, a la parte, a la parte administrativa, y otra como, empleada de comercio, y actualmente, estoy jubilada, creyendo que iba, a disfrutar, de esta nueva etapa, y resulta que, que pasó, la pandemia, así que bueno, acá estamos en espera, de poderlo disfrutar. Siempre hay otras cosas para hacer, así que bueno. Hice muchos años, teatro, por lo que me llevó, a una vocación inesperada, que fue la de ser, maya médico, por la cual yo, estudié, he rendido, y me he preparado, para esta, esta hermosa vocación, en la que me, sorprendí, más yo, que, que, por lo hermosa que es, y por lo que yo me siento, tan beneficiada, pensando que, iba a ser bien a otro, y resulta que era más, este, el mejor bien, lo tengo yo. Bueno, ¿por qué estoy acá? A veces me preguntan, que por qué te metiste en política. Cuando él, a mí me, habló la primera vez, yo me quedé sorprendida, porque la verdad, que no lo esperaba, y después dije, se va a olvidar, insistió, y después me sentí, la verdad, que me sentí halagada, porque yo dije, bueno, esta es la de mi vida, y venga, y se fíjate, que todavía no es capaz de dar, buenísimo. Bueno, cuando empecé a ir a la reunión, la verdad, que me quedé encantada, con la gente que hay, porque realmente, hay una diversidad, de edades, de profesiones, de trabajos, de, de, de muchos, también, de muchas, por ahí, inclinaciones políticas, y acá, no hacemos menciones, a ningún, a ningún tipo, de partido político, sino que somos, totalmente independientes, y trabajamos, para un solo objetivo, que es, para, mejorar, y, realizar, cosas mejores. Puede ser, que lo que haya ahora, nos guste, no nos guste, nos parezca bien, nos parezca mal, pero siempre, a la que está, aún, a lo que está bien hecho, se puede mejorar. Y, bueno, yo siempre digo, que es como la, la principalidad, es como la, el sueño de una casa, propia, ¿no? Nosotros, cuando conseguimos una casa, decimos, oye, wow, ya está, pero no nos podemos relajar, porque la verdad es que, la familia se agranda, empezamos a agregar una habitación, ¿quién no tuvo una, porque crece que se hizo una habitación más grande? Después los chicos crecen, vienen los amiguitos, y cuando vienen los amiguitos, vienen los más grandes, vienen los amigos, y así vamos agrandando la casa. Pero, ¿para qué agrandar la casa? Esto es para disfrutar, porque si yo voy a tener una casa únicamente para mirarla, la verdad es que eso no cumple ninguna función. La casa se puede ensuciar, se limpia, se puede rampar, se arregla, se puede manchar, se desmancha, pero si no tenemos una casa para poderla disfrutar, chicos, no nos quedemos, o sea, yo no quiero. Y bueno, tengo tres hijos, me faltaba decir eso, porque son, a los que amo profundamente, y los siento tremendamente orgulloso, y eso me faltaba, pero no lo podía dejar de decir. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo me llamo, me llamo, tengo 21 años, nací acá, en la Secretaría de la Escuela Técnica, actualmente, trabajo en el Furo Metalúrgico, hace ya, años, que conmigo con la Política de la Escuela, ya que, en mi casa, eso va, algo muy cotidiano, y esta vez decidí involucrarte, y formar parte de este grupo, para, hacer que se escuchen, las inquietudes, las necesidades que tienen los jóvenes, los argentinos, yo, más que nada, quiero decir eso, muchas gracias. Como verán, somos personas de carne y hueso, con muchos sentimientos, y tranquilos, humildes, trabajadores, con ganas de progresar, y de cambiar situaciones, puede gustar a la gente o no, pero bueno, nosotros tenemos esta alternativa, para ofrecer, que, es una alternativa nueva, y que muchos, las estaban solicitando, porque hace 20 años, más de 20 años, que se viene disputando, el poder político, de sacar los dos mismos partidos, y nosotros queremos tener, nuestra oportunidad, de poder demostrar, lo que somos capaces de hacer, tenemos muchas ideas, muchas ideas, queremos, hoy, estamos pensando, en el, en las legislativas, del 14 de noviembre, que es por la cual, estamos trabajando, con los grupos de trabajo, con los equipos de trabajo, los hermanos, no me arrepenten, me digo, grupo de trabajo, equipo de trabajo, y, 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 hoy, a corto plazo, para las elecciones, del 14 de noviembre, pero, estamos ya pensando, en el 2023, porque queremos ser gobierno, en el 2023, la verdad que sí, la verdad que sí, la verdad que sí, con las mismas ideas, con las mismas propósitos, y sí, siempre hay que pensar grande, hay que pensar grande, o sea, que ya estamos pensando, en tener nuestra oportunidad, en el 2023, para ser gobierno, y, bueno, agradecer a todos, y también hacer una, una invitación, a toda la gente, que también, porque hay un montón de gente, un montón de gente, que no se anima, que tampoco pensó, que alguna vez, iba a ser, con los grupos de política, yo tampoco, me pasó lo mismo, siempre uno, mira, lo suyo, vía su tinta, trabaja, estudia, se levanta, hace, las tareas de la familia, todo, y no, no se quiere involucrar, y bueno, a raíz de varias injusticias, que uno presenció, y uno, con el tiempo, fue trabajando, digo, no, esto, tenemos que dar una solución, y tenemos que involucrarnos, ante todo, así que invito, a la comunidad, a que se suma, al grupo de trabajo, al equipo de trabajo, que estamos conformando, y bueno, todos son bienvenidos, no importa la ideología política, que tengan, porque este partido, nace sobre eso, todos tienen una ideología, política distinta, pero el bien común, y el objetivo, es la misma visión, el mismo objetivo, es el mismo, trabajar por, y para, San Carlos. Antes del cierre, bueno, un adorno floral, que nos regalaron, que la verdad, que está muy bueno, los colores, son los colores, alternativas a galerina, que bueno, el loguito, la pirámide, significa por ahí, crecimiento, y los colores, que, de esperanza, vida, y, no sé, prosperidad, también, lo bublé, pero bueno, escondan un poquito, a la mesa, y fue, cuando, que es el loguito, de la tarjeta, quería cerrar, ¿quieres decir algo más? ¿no? ¿no? y decir, quiero cerrar con una frase, que nosotros, no somos una familia, no somos, no somos,